¿Qué es la Administración Pública? Se pueden reducir a un territorio concreto dentro del país. Son las denominadas Administraciones Territoriales. Para conocer la situación económica del sector público de un país es preciso analizar los siguientes aspectos básicos. El presupuesto público, la deuda pública y a mí me gustaría, Natalia, que nos definieras qué es el presupuesto público. Refleja los ingresos que una Administración Pública tiene previsto obtener, así como los gastos máximos que pretende afrontar, todo ello referido a un periodo de tiempo concreto. ¿Por qué es útil que una persona sepa interpretar un presupuesto público? Para saber de dónde proceden los recursos y a qué se destinan. Pero, ¿qué son los ingresos corrientes? Se trata de los recursos que obtienen las Administraciones Públicas procedentes de impuestos directos o indirectos, cotizaciones sociales y tasas y precios públicos, transferencias corrientes e ingresos patrimoniales. Y, por su parte, los gastos corrientes están formados por la remuneración de asalariados o empleados públicos, compras de bienes corrientes y servicios, intereses, subvenciones, prestaciones sociales y de la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes se obtiene el ahorro. Si al ahorro le sumamos los ingresos de capital y le restamos los gastos de capital, se obtiene el saldo presupuestario. ¿Pero qué son los ingresos de capital? Son los impuestos sobre el capital y las transferencias de capital. ¿Y qué se considera gasto de capital? Las inversiones reales y las transferencias de capital. Después, habría que hablar también del saldo presupuestario. De forma equivalente a la determinación de los resultados de una empresa, se comparan los ingresos obtenidos con los gastos públicos afrontados. Cuando el saldo es positivo, se obtiene un superávit. El sector público percibe más ingresos públicos de los que necesita para financiar todos los gastos, por lo que podría utilizar este excedente para financiar otros sectores, por ejemplo, mediante crédito o para reducir su nivel de endeudamiento. Por el contrario, cuando los ingresos no cubren la totalidad de los gastos, el saldo negativo se conoce como déficit. En este caso, el sector público se ve obligado a solicitar financiación mediante el aumento de su endeudamiento. Esto nos lleva al siguiente apartado. Entre la forma de financiación a la que el sector público acude cuando se encuentra en una situación de déficit presupuestario, destaca la deuda pública. Consiste en un instrumento financiero mediante el cual la Administración pública capta fondos en los mercados nacionales o extranjeros, bajo la promesa futura de pagos de intereses y devolución del capital. En definitiva, es una deuda que el sector público contrae con determinados inversores a cambio de financiación. ¿Cuáles son los indicadores básicos más relevantes en relación al sistema financiero? En primer lugar, tendríamos que conocer qué se entiende por sistema financiero de una economía. Podemos definirlo como el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los agentes económicos con capacidad de financiación hacia aquellos otros que, en un momento dado, tienen necesidad de financiación. Para el correcto desempeño social de una persona, ¿cuáles serían los principales indicadores a considerar en el ámbito del sistema financiero? Pues el tipo de interés nominal y el tipo de interés real. Muy bien. ¿Y qué sería el tipo de interés? El dinero es un bien y su uso, como el de todo bien, tiene un precio. Al precio del dinero se le conoce como tipo de interés. No debemos confundir el tipo de interés con las comisiones. Una comisión es la cantidad de dinero que pagamos por recibir algún servicio. Por ejemplo, la comisión de estudio antes de pedir un préstamo hipotecario. Se expresa como un tanto por ciento del capital prestado o depositado y normalmente hace referencia a un periodo de tiempo de un año. La diferencia entre el tipo de interés nominal y el real está en que el primero no tiene en cuenta la subida de los precios, mientras que el tipo de interés real se calcula descontando al tipo de interés nominal la inflación. Por ejemplo, si nos conceden un préstamo de 100 euros a un año con un tipo de interés del 5% anual, durante ese periodo deberemos abonar al banco 5 euros por cada 100 euros prestados. En este caso, pagaríamos un total de 105 euros al cabo del primer año. Seguimos, Natalia, con el mismo planteamiento. ¿Por qué es un indicador útil para una persona? ¿Y qué aspectos del tipo de interés deberían considerarse? Para el ciudadano de a pie es muy habitual encontrarse con ese indicador y deberá valorarlo como un factor decisivo a la hora de escoger entre varias propuestas comerciales. Una compra a plazo en un centro comercial, comprar una casa para la que necesita financiar parte de su importe mediante un préstamo. Como hemos dicho, el tipo de interés sirve para medir la rentabilidad de los ahorros por una parte o el coste de los créditos por otro. Es decir, ¿cuánto vamos a pagar por disponer de dinero que recibimos de una entidad o qué rendimiento nos va a reportar el capital que depositamos en una entidad financiera? Los tipos de interés influyen, por ejemplo, en todos los productos comercializados por entidades financieras. En una hipoteca a tipo variable se producirá una modificación de los intereses a abonar en el caso de que haya alguna variación en el indicador de referencia, por ejemplo, eurígola a 12 meses, cuando llegue el momento de su actualización. La subida o bajada de los tipos de interés también influye en la rentabilidad que ofrecen las cuentas de ahorro, los depósitos o cualquier otro producto de renta fija. El sector exterior de una economía recoge todas las transacciones económicas y comerciales realizadas entre residentes y no residentes de un país, con independencia de cuál sea su naturaleza concreta. En este punto de indicadores consideramos fundamental profundizar tanto en la balanza de pagos como en el tipo de cambio. ¿Cómo definirías, Natalia, el concepto de balanza de pagos? La balanza de pagos es un documento que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas de un determinado país con el resto del mundo, en un periodo de tiempo que generalmente es un año. ¿Por qué la consideras una información útil? ¿Quién no ha oído en las noticias hace referencia a la balanza de pagos? ¿O cuál de las subbalanzas refleja uno de los principales sectores económicos de un país como España? Si como empresarios tenemos intención de vender nuestros productos en un mercado internacional, ¿debemos contemplar la balanza de pagos como una herramienta para valorar nuestra decisión? La balanza de pagos de un país no es un dato o información con la que el ciudadano se encuentre día a día en sus decisiones financieras. No obstante, es especialmente relevante para comprender la evolución y la dirección de un país, así como sus puntos fuertes y debilidades. ¿Cómo se elabora y qué partes la integran? La balanza de pagos se divide en varias subbalanzas o cuentas, según el carácter de las transacciones recogidas. Nos encontramos con las operaciones corrientes de capital y financieras. La diferencia entre los ingresos y los pagos de una determinada cuenta se denomina el saldo de la misma, que puede ser de superávit, cuando los ingresos superan a los gastos, o de déficit, en el caso contrario. La balanza corriente recoge las transacciones de bienes y servicios que se realizan y, a su vez, se subdivide en cuatro subbalanzas. La balanza de bienes o comercial, que recoge la compra-venta de mercancía. La balanza de servicios, que recoge las transacciones de servicios tales como turismo, viaje, transporte, comunicaciones, construcción, seguro, servicios informáticos. La balanza de rentas, en este caso los ingresos, son las rentas percibidas por los propietarios de factores como trabajo y capital empleados en el extranjero, mientras que los pagos son las rentas que se envían a los extranjeros propietarios de dichos factores empleados en nuestro país. La balanza de transferencias o balanza corriente recoge las transferencias corrientes entre residentes y no residentes. Otros conceptos relacionados son la cuenta de capital, que incluye las transferencias de capital y las transacciones relativas a inversiones reales. Por otro lado, la cuenta financiera registra las operaciones de carácter financiero, como pueden ser las inversiones directas de cartera u otras inversiones. En esta diapositiva se muestra un ejemplo del cálculo de las distintas subbalanzas dentro de la balanza de pago. ¿Y el tipo de cambio? El tipo de cambio es el precio de una moneda de un país divisa en términos de otra. Consiste en la relación a la que se pueden intercambiar las monedas de un país por las de otro. Por ejemplo, si el tipo de cambio euro-dólar es 1,32, significa que por cada euro se obtienen 1,32 dólares. A partir de ese tipo de cambio se puede obtener el recíproco, el tipo dólar-euro, que vendrá dado por el valor 1 entre 1,32 igual a 0,76, lo que indica que por cada dólar se obtienen 0,76 euros. Otro ejemplo, si el tipo de cambio euro-dólar sube a 1,40, en este caso el euro se aprecia respecto al dólar, los productos norteamericanos resultan más competitivos en los países de la Unión Europea, puesto que por cada dólar hay que entregar cada vez menos euros, mientras que los productos europeos se encarecen en el mercado norteamericano, por lo que se dificultan las exportaciones de los países de la Unión Europea a Estados Unidos. Esto es así, ya que por cada euro los norteamericanos deben entregar más dólares a cambio. La situación es la contraria si el euro se deprecia respecto al dólar y el tipo de cambio se coloca, por ejemplo, en 1,20. ¿Por qué es un indicador útil para el ciudadano? Es útil porque el tipo de cambio condiciona, por ejemplo, nuestro viaje al extranjero. Siempre que este viaje lo hagamos a países con una moneda diferente a la nuestra. Si queremos comprar un producto por Internet valorado en dólares, o si somos exportadores e importadores con operaciones de carácter internacional, en países en los que trabajamos con una divisa distinta a la nuestra. Debemos conocer qué es el tipo de cambio. ¿Es lo mismo pagar en euros que pagar en dólares? ¿Vale lo mismo el dólar hoy que mañana? ¿Cómo me afecta si soy comprador? ¿Cómo me afecta si soy vendedor? Todas estas preguntas no las estaríamos planteando si trabajáramos en la misma divisa. Pongamos el caso en que estamos interesados en un artículo de bicicleta de montaña. Visitamos diferentes webs y encontramos un proveedor en Estados Unidos que vende exactamente el producto que necesitamos. Vamos a pagar y el precio está fijado en dólar USA. Para conocer cuántos euros nos va a costar, ¿qué tenemos que conocer? Tenemos que conocer el tipo de cambio de euro-dólar. Si no estamos seguros de la operación y cancelamos la transferencia, mañana me costará ese material los mismos dólares. Y los mismos euros, probablemente el precio en dólares no haya cambiado de un día para otro, pero sí habrá cambiado la cotización euro-dólar. Si el dólar se ha depreciado respecto al euro, nos costará más barato. Y si el dólar se ha apreciado respecto al euro, el artículo nos costará más caro. Extraspolemos este ejemplo a un exportador griego que vende su producción de cítrico al Reino Unido. Si factura en euros, no tiene que preocuparse del tipo de cambio, ya que va a cobrar en euros y sus posiciones y sus cuentas bancarias están denominadas en la misma divisa. Sin embargo, imaginemos el caso de que la negociación con el cliente le obliga a pagar en libras esterilinas. Es lo mismo cobrar a la vista en el momento de enviar la mercancía o darle aplazamiento de pago y que recibamos los fondos 30 días fecha factura. Cobrar a 30 días supone que, dependiendo de la evolución, libra-euro, cobraremos más o menos euros. Siempre que se intercambian divisas, he obligado a conocer y contemplar el tipo de cambio. ¿Cómo se determina el tipo de cambio? El tipo de cambio será fijo cuando el valor de una moneda está determinada, respaldada y mantenida por el Banco Central del país. Esto no significa que su valor sea inalterable. Las autoridades monetarias pueden, si lo estiman conveniente, modificar el valor de referencia de su moneda. Si la modifican a la alja, estaremos ante una revaluación y, si hablamos de que la modifican a la baja, hablamos de una devaluación. El tipo de cambio es flexible cuando se deja que la moneda fluctúe libremente en los mercados de divisas. Su valor viene determinado por la oferta y la demanda. Bajo este sistema, las oscilaciones cambiarias están causadas por las fuerzas del mercado. En tal caso, hablamos de una apreciación cuando la oscilación es a la alza y de una depreciación cuando es a la baja. Bueno, ¿y qué relación hay entre el tipo de cambio y el tipo de interés? Veamos mediante un ejemplo cómo el tipo de cambio puede condicionar el tipo de interés que pagamos por los préstamos que contratamos. Si aumenta la demanda de euros o aumenta la oferta de dólares, entonces el euro se aprecia, es decir, aumenta el tipo de cambio. Se encarecen, por tanto, las exportaciones, pero se abaratan las importaciones. Por consiguiente, si importamos más que exportamos, disminuye la producción en la zona euro y con ella la demanda de dinero, euros, que provoca una bajada del precio del mismo, disminución del tipo de interés. Si por el contrario aumenta la oferta de euros o aumenta la demanda de dólares, el euro se deprecia, disminuye el tipo de cambio. Se abaratan las exportaciones, pero se encarecen las importaciones en la zona euro. Por consiguiente, se incrementa la producción de la zona euro y aumenta la demanda de dinero, euro, para realizar transacciones subiendo el precio del dinero, aumento del tipo de interés. Muchas gracias por tu colaboración, Natalia. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.